Guardiana, aún hay más por descubrir aquí, en lo profundo del núcleo de Nessus, y los Vex al mando de Maya Sundarish permanecen aquí. Elimínalos. 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 Guardián caída. Guardián caído. La voz directora huyó. Guardián caída. Guardián caída. Guardián caído. Guardián caída. Guardián caída. Guardián caída. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Guardiana caída! 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 ¡Guardiana caída!